Bueno amigos antes de empezar el video quiero mandar un saludo a todas esas personitas que se han decidido unir al canal y apoyarlo Y bueno son las ultimas 4 personitas Joselito, PepeLol, Lucrecio, DarkPlox y bueno un agradecimiento reiterado a InBlackWars, Jonathan Cortez y DronePlox Y bueno como pueden ver cada que van a comentar ya no aparece un simbolito verde aquí Ya aparece un puerquito de Minecraft y bueno así va a aparecer con todos con los miembros nuevos Si decides renovar tu suscripción para el siguiente mes te va a aparecer lo que es una vaca Para dentro de 2 o 3 meses si la decides renovar nuevamente te va a aparecer un creeper y así con las siguientes insignias También puedes utilizar lo que son stickers personalizados y ya sea que puedas comprar cualquiera de las 3 suscripciones Que bueno la de 9 pesos está bastante barata, bastante económica y ayuda bastante al canal Bueno empecemos Bienvenidos queridos amigos y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno esta vez empezamos un poquillo rápido aquí el video Y bueno vamos a jugar una partida de lo que viene siendo Edwars Bueno vamos a tratar de conseguir aquí un poquillo Ese compañero ya trae espada eso es muy bueno que tenga ya espada Necesitamos 7 de... 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 como se llama... eh... por ahí... eh... vale me están... eh... Alex Nomad... eh... mi amigo... dime hola... hola... jejeje... Vale ya con esto que tenemos podemos comprarnos una poción de... 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 de velocidad Una espadita de estas... eh... algo de hierro y bueno vamos a agarrar un poco más de... de Iron Yo creo que vamos a dejar esta espada y vamos a canjear otra Este... pero necesitamos 32 de... de Iron Aparte de que necesitamos un poco más para... eh... armadura de cuero ¿no? Vale con esto creo que ya nos da perfecto para comprarnos la... la armadura de... de cuero Y la espada de mínimo esto... mmm... vale perfecto Ahora vamos a comprarnos unas... manzanitas... eh... porque... ya... ya... ya nos estaba... dando ahí un poco de vida El compañerito ¿para dónde está yendo? Vale... jeje... ¿se cayó? jeje... ¿es en serio? ¿se cayó? Vale creo que... creo que sí eh... creo que... sí se cayó... efectivamente se cayó... jeje... Vale vamos a... ahora el equipo de aquí a un costado... vean... por eso me gusta rápido... eh... comprar una pod de velocidad Porque llegas... bastante rápido... eh... y los agarras desprevenidos... eh... Vamos... eh... los agarras bastante desprevenidos... el verde... creo que... creo... no estoy seguro eh... no estoy seguro... pero... eh... creo que ese es su huevo eh... creo que ese es su... su... su huevo... entonces... eh... vale... necesito que venga rápido... Vamos... le rompimos el edge... y ahora sí ya podemos... eh... matarlo... eh... je... vamos... tiramos uno... y ya... ya... ya viene el compañerito... ya que habíamos terminado el... el trabajo sucio... ¿no? Eh... vaya... ahora podemos... eh... comprarnos otra pod... por si acaso... vale... nos hace falta uno de... de... de oro... para poder comprarnos un pico... eh... de... 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 Esto... vamos a comprar algo de comida... eh... y... más bloques... muchos... muchos... muchos bloques... esto por acá... esto por acá... eh... vaya... esto por acá... esto por acá... por acá... lo tiramos... y... bueno... ahora sí... vámonos... eh... a la isla de los naranjas... que... vaya... a la isla de los naranjas... ya se los cargaron... eh... a esos... compañeritos... ya se los cargaron... igualmente... entonces nada más queda el rojo... el morado... el azul... el... lima... el negro... y nosotros... que somos... el amarillo... wow... vale... 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 se han cargado a varios... eh... oh... no... 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 vale... oh... me salvé por nada... wow... qué rayos... wow... sentí que me caía... eh... sentí que me caía... eh... vale... vamos a ir a... a por todo... eh... ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? eh... a ver... a ver... a ver... a ver... vale... ¿cuánto me queda del efecto de la poción? vale... ah... soy... 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 tonto... soy... tonto... traigo... tengo un... este... un kit... yo... de... efecto de... de... ¿cómo se llama? efecto de velocidad infinito... eh... si no muero... eh... tengo... tengo ese efecto... entonces... eh... vale... wow... what the fuck... vamos... vamos... eh... épale... ese tipo trae hacks... eh... ¿vieron? ese... ese tipo trae hacks... ese tipo trae unos hacks... muy bonitos... eh... jeje... eh... pero... o sea... se notan... eh... pero... rapidísimo... o sea... me pegó a través del compañero... no sé si lo pudieron ver... o sea... golpeó... golpeaba al compañero... y me golpeó a mí... a la distancia... o sea... estaba demasiado lejos... como para que me pudiera... siquiera... tocar... eh... el compañerito... trae un lag tremendo... eh... o sea... yo ya había spawneado... y él apenas estaba saliendo... eh... entonces... eh... pero... el otro tipo... no me... no me... no me jodas... trae hacks... o sea... trae... trae hacks... eh... vale... eh... vamos a... a ponernos esto... y ahora sí... vale... eh... vean... vean... es que... es que no... 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 y lo mato... y no es ni medio normal... pero trae... trae unos hacks... chulos... el... el... el tipo... eh... eh... para ese tipo... hay que... hay que chetarse... pero... bonito... porque trae... uff... 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 cuidado... cuidado... con él... eh... con que me... con que me consiga una espada... de... de diamante... de diamante... de... de... de iron... dieciséis... de... de oro... te pide... no es mucho... decir verdad... o sea... si ahorita... llegamos a... a visitar unas dos... tres islas... eh... yo creo que... que bien que lo podemos... lo podemos conseguir ese oro... eh... y bueno... ya nada más queda... uno rojo... pero el rojo ya no tiene huevo... al igual que nosotros... eh... o sea... ya nada más... el único que tiene huevo... es el rojo... pero... eh... uff... cuidado con ese... eh... cuidado con ese... porque... o sea... donde nos... eh... llegue a agarrar... un poco distraídos... nos revienta... pero bonito... entonces... necesitamos conseguir esa espada de... de... eh... de... de iron... y ir canjeando un poquillo ahí de... de... o sea... tratar de llegar al centro... para chetarnos... eh... porque... o sea... creo que... es que... no... no estoy seguro si el centro es para allá... o es para allá... pero... debe de haber... algún lado donde sea el centro... ¿no? a ver... eh... supongo yo que tengo todavía el efecto de... la velocidad... no es... creo que esta es velocidad 1... no estoy seguro... el problema es a ver si no me... no me aparece ahorita el tipo ese... que venga rápido a por mí... y nos llega a matar... vean... no, no, no... creo que si era para aquí... para el centro... entonces vamos a ir a... al centro... si nos chetamos... nos lo cargamos... pero fácil... eh... a pesar de que trae... hacks... el tipo... yo siento... eh... no... no... puede que... puede que esté equivocado... y no... no tenga hacks... el tipo... eh... pero... eh... puede... puede que... que tenga razón... este... no... no... no es muy bueno... ocupándolos... ¿no? o sea... no sé si tenía Kill Laura... o tenía Aimbot... eh... el que te... te pega justo en la... en la mera cabecilla... eh... vale... fue asesinado por memorias... eh... vale... el compañerito se está cargando... a... a... a los otros... vamos... y aquí vamos a confiar uno de estos... eh... chuletones... vamos... eh... uff... ya tenemos... eh... ¿cómo se llama? ya tenemos una espadita de... de Iron... entonces eso está bastante bien... ahorita en el centro... vale... agarramos diamante... y nos... nos vamos a por los... verdes... pero rapidísimo... eh... vale... eh... ¿y dónde está el... diamante? me pregunto yo... a ver... ¿será por aquí? o sea... tendrás que entrar al... al centro como tal... no creo... ¿sí? eh... mmm... se me haría... ah... vale... aquí... aquí... aquí está el... aquí está el centro... yo... dije... ¿dónde está el... 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 diamante? o sea... yo quiero diamante... ¿dónde está el diamante? eh... vale... se me acaba de terminar el efecto de... de... ¡uy! no... no... vale... me... me voy a quedar... eh... en este de acá... y... bueno... ya tenemos... con... con... con que juntemos unos... eh... diez... quince... eh... estaría más que perfecto... o sea... con eso te da para una armadura... eh... bastante buena... eh... y decente... eh... por aquí vamos a bajar algo de esto... porque necesitamos también oro... el compañerito ya se fue de aquí... vale... nos deja agarrar un poquito más de diamante a nosotros... sirve que... juntamos... vean... aquí ya tenemos creo que veinte... perfecto... puede que hasta nos esperemos un poquito más para comprar la espada... la espada... de diamante creo que cuesta... digamos... diez... doce... entonces serían treinta y dos... o sea... nada más darle una vuelta más... y... eh... lo conseguimos... y... vale... eh... tenemos... oro... pero... de sobra... eh... vamos a llevarnos treinta y cinco por si las dudas... y nos vamos... vale... treinta y ocho está... mega perfecto... ya nada más agarramos esto... vale... eso... soy codicioso... soy codicioso... pero... eh... vale... está bastante bien... lo bueno... es de que cuando dropeas... no le... no le das las cosas al... al enemigo... ¿no? que imagínate... que... eh... aquí nos tardamos... bastante en juntarlo... y... luego para que nos mate el... 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 el equipo verde... estaría bastante... bastante sad... ¿no? eh... vale... nos comemos la manzanita... más que nada... por si los llegamos a encontrar por aquí... eh... o sea... no... 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 no me... no me quiero llevar alguna sorpresilla... vamos... eh... vean... ya podemos canjear esto... 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 vale... la espada... cuesta doce... eh... pociones... eh... de fuerza... y... por aquí... vale... no hay de invisibilidad... ¿verdad? creo que... antes sí que había de invisibilidad... pero... las han quitado... eh... las han quitado... eh... comida... vale... comida... wow... treinta y dos diamantes... esta está... mega chetada... eh... este... bueno... vamos a... a... comprar algunas manzanitas... y... vale... ya... eh... ya... ya... yo creo... yo creo... estoy... seguro de que ya con esto... nos podemos cargar a los compañeros... pero fácil... eh... vale... vamos a quitarnos esto... nos ponemos... la armadura... nuevecita... nos ponemos esto... vamos a bajar... esto... 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 esto por acá... esto por acá... y... vale... ahora... ahora sí que sí... vamos a... vamos a por los verdes... eh... bueno... que no son verdes... son lima... eh... color... lima... vamos a... a por ellos... y... a ver qué... qué... qué es lo que pasa... ¿no? a ver si... vean... está aquí... vean qué... jajaja... jajaja... vean... vean su hack... vean su hack... o sea... cuánta vida me bajó... siendo un... eh... un... 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 un full... eh... ah... vale... ya sé... ya sé que es lo que me hace falta... comprar... eh... para poder... eh... matarlos... eh... un... un... un pico... de... de estos... sí... sí... sí que sí... es lo que me hace falta... y bueno... vamos a ir recolectando... aunque sea un poco de... de oro... ahí por el camino... porque... eh... vale... ¿para dónde están? vale... están de este lado... porque... eh... para ir comprando más pots de velocidad... por si se nos llega a acabar... ¿no? eh... no me lo quiero encontrar... ahorita... así en una... en una... vale... en un... como que desnivel... vean... ahí está el tipo... ahí está el tipo... y... no... 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 el tipo trae... trae... trae los hacks... pero sí... bonitos... entonces... mmm... vale... vamos a ir... subiendo... y... vamos... jajaja... vean... 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 what the fuck... vean esos hacks... vean esos hacks... papu... o sea... llegaron a ver... esos hacks... o sea... eso no es... ni siquiera... normal... eh... eso... no es... ni... medio normal... ni... medio normal... que lo puedan hacer... o sea... eh... el... 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 KB que tiene ese tipo... es... impresionante... eh... es... impresionante... eh... vale... esta... la ganamos... pero... sobrados... eh... a menos de que nos lleguemos a caer... ahorita... o que nos lleguen a tirar... pero... eh... ya es... bastante... eh... bastante... que nos llegasen a hacer eso... eh... ah... vámonos... vamos... eh... vale... creo... creo... a ver... deberían de haber... todavía bolitas... de estas... de las que puedes aventar... y explotan... si no estoy mal... vamos... ahí viene el otro... vean... jeje... viene el otro... matamos a uno... matamos al otro... eh... perfecto... ahora sí... ya que... ya les podemos llegar... vean... esta es... su isla... y... vamos... eh... el tipo no trae... no trae... bloques... entonces... podemos llegarles... rápido... vean el... salto que pega... ese es de... dos o de tres bloques... de tres bloques... ¿no?... vean... vamos... nos metemos... y aquí adentro no nos hacen... absolutamente nada... o sea... nada... nada... pero que nada... eh... jeje... vean... si viniera el otro compañero... a ayudar... un poco... eh... créeme... créeme... que... créeme... vale... 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 que... que se mueren... que se mueren... vale... eh... cambia... 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 cambia ¿No les ha roto? ¿Es en serio que no ha roto Su huevo? O sea ¿Están spawneando aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no se han muerto? A ver ¿Dónde está el huevo? Ah, vale Ya, ya, perfecto Hasta que, hasta que Hasta que, hasta que lo encontramos Vale, uno menos ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? El otro salió corriendo, ¿verdad? Sí, el otro A mí no me jodes Salió corriendo Vale, ganamos, ganamos la partida Estuvo, estuvo algo Algo, algo random Pero, ah, vale, sí, sí que llegaban de ese salto Pero, no me jodas Tenían, creo que hack, ¿eh? Porque hacían bastante daño a pesar de que Es un full iron Y hacían bastante daño Yo pensé que se iban a estar chetando Pero demasiado Pero bueno, no fue el caso Y bueno, amigos, espero que les haya gustado el video Y bueno, esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós